En este 8M quisimos hablar, ya la están viendo, con Dona Furnari, que es árbitra de fútbol de nuestra provincia. Empezó cuando había muy pocas, ahora ya está más acompañada. ¿Y por qué decidimos tocar hoy este tema? Obviamente, Día Internacional de la Mujer, pero además, la Dirección de Estadísticas y Censos de nuestra provincia ha difundido datos del último tiempo y allí se sigue revelando que las tareas más feminizadas son las que se le designan a las mujeres. Esto es educación, salud, tareas domésticas. Por suerte, como lo decías, Noelia, rompemos el molde. Así que estamos con Dona para que nos hable de su tarea como árbitra. Debutó a los 16 años. Hola, Dona. ¿Cómo ha sido el trayecto? Bueno, buenas tardes a toda la producción. Primero que nada, feliz Día de la Mujer para todas las mujeres. Hola, Sergio. Hola, ¿cómo te va? Bueno, gracias una vez más por confiar en mí y por llamarme para hacerme una entrevista. La verdad que es impresionante, hoy en día, después de yo empezar tan chica, a los 16 años en la Liga Mendocina, ver la cantidad de mujeres que hay hoy en día dirigiendo el fútbol local. Es impresionante. Yo me acuerdo que había empezado y era la única, hoy habíamos dos o tres más. Y hoy ya somos 20 mujeres que estamos en Acama y dirigimos este fútbol local. La verdad que es un orgullo ver cómo crece el rol de la mujer. Claro. Que ahora el grupo sea más nutrido debe haber cambiado en algo las cosas. Pero cuando empezaste, que eran tan poquitas, ¿cómo fue la tarea? Y la verdad que era una tarea bastante difícil, si bien es un ambiente muy machista, pero creo que hoy en día eso ha ido cambiando al pasar de los años. Y hoy en día no es tan difícil ni cuesta tanto como antes. Esto de que cada vez hay más mujeres y bueno. Y siempre acompañada por la mamá en cada una de las actividades. Cuando era más chica, una mamá que acompañaba, que estaba presente una familia detrás tuyo, en un ambiente, como lo decías, de hombres, los árbitros. Y bueno, la única mujer. Entonces tiene que estar acompañada con la familia un poco para el respeto, un poco para decir, bueno, está don acá, pero está la familia también. Y yo me quedé pensando en otra cosa, Marisol y Dona. Esas cosas que le dicen a los árbitros varones, que les gritan desde la tribuna. En tu caso, me imagino, no te las pueden gritar, porque ¿qué te van a decir? No vas a contar todo lo que te han gritado. ¿Te dicen lo mismo que le dicen a los varones? Lo mismo. Cosas igual también que, a ver, es fútbol. Es fútbol, sabemos cómo es el ambiente, insultos y un montón de cosas más. Pero pará, yo creí que te insultaban más por el hecho de ser mujer. Y por ahí sí, es como que cuesta, todavía al hombre le cuesta decir, una mujer me está haciendo callar. Dice, no te callen en tu casa y te callen en la cancha. Pará, y le sacás la roja, por ejemplo, y... ¿Se va calladito al vestuario o te mira con mala cara? Sí, hay una protesta de por medio. Pero bueno, después se va, no hay otra. Y lo más raro que te ha pasado en una cancha, que vos decís esto, a ver, fue insólito. Llegaste, lo contaste a la familia, dijiste esto, a ver, no lo puedo creer. Ay, no sé. No se me viene nada a la cabeza, tendría que pensar, pero... ¿Algo que te haya hecho pensar por qué decidí esta profesión? Mirá, algo, o sea, te puedo decir algo desagradable. Ir a dirigir y que por primera vez me escupan en una cancha. No, sí, tremendo. Eso es demasiado. Pero lo sigo eligiendo. Obvio. Lo sigo eligiendo. Y las primeras veces, ¿te dijeron o notaste algo raro? Porque al llegar como árbitro eras mujer y tal vez esperaban un varón, ¿o nunca sentiste eso? Sí, al principio, bueno, como te dije, costaba, porque no había muchas mujeres en un momento que yo sola nomás en la Liga Mendocina, y nada, me mandaban a lavar los platos, que yo no podía estar ahí, que yo tenía que estar en mi casa o haciendo otra cosa, o quizás bailando, que también lo hice. Otra cosa es que no sea dirigiendo un partido de fútbol, porque no era normal ver una mujer. Pero bueno, gracias a Dios ha cambiado y para mí es un orgullo y una felicidad ver la cantidad de mujeres que somos hoy en día. Por todo lo que has logrado. Podríamos decir, entonces, que el mensaje para las que deciden romper el molde es que hay que tener paciencia, porque hay que romper con una cuestión cultural fuerte. Sí, sí, fundamental, fundamental. No debería ser así, no tendríamos por qué tener que armarnos de paciencia para ejercer una profesión, pero lamentablemente es así, y bueno, hay que perseverar, digo. Sí, no, sí, sí, totalmente. Yo por ahí cuando voy a dirigir partidos digo, a que si viene otro, un árbitro hombre, otra persona, no hacen el escándalo que hacen porque soy yo acá o porque haya una mujer. Es verdad, es verdad. Pero bueno, sí, hay que armarse de paciencia. Bueno, gracias por esta nota. Abrazo grande. Bueno, yo en cierre.